¿Cuál es el dolor de la vida? Todos, encuentran trabajo y lo devuelven, pero hay regletores que son buenos, hay regletores, porque hay unos que te invitan a que seamos felices los cuatro, no sé, te imaginas con cuatro vasos, eso es como la anguila que vio un plato de espagueti y dijo esto es una horquilla. Yo con mi familia, mi familia es lo más lindo que yo he conocido en mi vida. Es un, ay Dios mío, y son todos buenos, de verdad, todos mis hijas, un hijo que tengo que es abogado, que maneja todo lo que hacemos nosotros, pero mis hijas son tan buenas personas que ayudan a toda la gente que está mal, ellas se encargan, bueno. ¿Cuántos años llevas en México? Yo en México, bueno en México yo llevo como 20 años, viví aquí 10, 12 años con toda mi familia y todo, fui a mi pueblo, me dediqué a la política y realmente no me votó nadie. Sí, fracasé, fracasé, el problema es que en mi pueblo no les gusta trabajar y hay un problema de iones que producen este cansancio antes de trabajar, pero las mujeres sí, las mujeres son productivas en mi pueblo. No, aquí, todos los días estoy componiendo, mira, viajo con este grabador, y acá ya debe ver como 200 canciones en esta cosita, que las tengo que armar y todo, pero es impresionante lo que compongo. ¿Y lo pueden mostrar otra vez? Sí, está, pobrecito. Ah, pues es una grabadora reporteta. Sí, entonces cualquier idea que tengo la grabo y hago una canción, pero tengo esa facilidad tremenda, ¿eh? ¿Qué canción está así pegando que debe ver? Pero, ¿cuál es una canción? Viejita para usted que es joven. Entre comillas, entre comillas. Entre, 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 entre donde la ponga. No, 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 es que lo lindo de la, de la música le da que tiene su público, o sea, por ejemplo, el disco anterior tiene 700, ya, 700 millones de, de bajadas. Es impresionante, yo no, no puedo creer. Eso del, de solo de ese disco, pero aparte de las canciones mías, hay, acabo de grabar de vuelta este, tú llegaste justo cuando menos te esperaba. Ese solito tiene 120 millones de, de bajadas. No, Dios mío, es una bendición tan grande la que estoy viviendo y con permiso de usted voy a guardar mi grabadora. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!